Estamos a una semana de hacer historia, de demostrarle a todo México la fuerza de las mujeres y de los hombres libres de Jalisco. Jalisco está preparado para iniciar su refundación. Durante los últimos meses visité todos los rincones del Estado. Pude ver de cerca la realidad en la que viven miles de jaliscienses. Pude platicar con la gente sobre sus problemas, sus necesidades, sus sueños. Pude entender mejor el tamaño de la irresponsabilidad de quienes han gobernado este Estado, hundiéndolo en el atraso y el abandono. El viaje ha sido largo y complejo. En muchos momentos pensé que no podría completarlo, que el cansancio me tumbaría, que el sistema encontraría la forma de acabar con nosotros a cualquier precio. Pero hoy, cuando entré a esta plaza, pude entender que todo realmente valió la pena. Que haber luchado estos años al lado de ustedes es el mayor honor que tendré en mi vida. Gracias por ser la fuerza que me llegó a faltar en muchos momentos. Cien mil personas hay hoy en esta plaza. Esta es la fuerza de nuestro movimiento. Ayúdenme a levantar la mano las mujeres y los hombres libres de Jalisco. Está en juego nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra tierra. Se toca a ustedes, los ciudadanos libres, hacer su parte. Llegó la hora de salir a votar con toda nuestra fuerza. Vamos a dar juntos el último esfuerzo. Confiar en todos los candidatos de Movimiento Ciudadano. Cruzar el águila en las seis boletas que van a recibir. Vamos juntos a ganar el primero de julio. Vamos juntos a ganarnos nuestro lugar en la historia. ¡Que viva Jalisco! Alfaro Gobernador. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.